... Comenzamos, ya estamos de vuelta con todos ustedes en directo Para los que no sepan marcador y tiempo Estamos en el tercer cuarto, el primero después de la segunda parte Estamos con Alberto, al cual vamos a saludar Buenas, ¿qué pasa? ¿qué tal? De nuevo aquí comentando 24-15 el marcador Un partido, culpo al centro de Sifusa Fuentes y Lena Que sirve para matemáticamente certificar lo que sería la fase de playoff Que seguraría el próximo fin de semana De momento estamos dentro Sí, de momento conseguimos un poco echar en la plaza de ascenso Tenemos la última plaza de ascenso de momento en nuestra Y a ver qué tal se nos da estos dos últimos cuartos 24-15, diferencia de 9 Atención ahora a Xilena que va a salir con el tiro de 3 Le entra, ¿no? De 2, de 3 Vamos a ver el marcador lo menos solo que da De 2, menos más, de 2, de 2, de 2 Pero cuidado, cuidado, cuidado Menos más que hemos anotado ya nada más arrancar el descanso Balón que lleva Siria, otra de las incorporaciones también Siria está jugando sus primeros minutos Desde que comenzara este partido Se mete adentro ¡Ah, qué bien, qué bien, qué bien! Y recupera de nuevo la bola No, 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 balón para Xilena Cuidado Balón para Xilena de 7 La lleva Sergio No, se mete dentro Tiene tiro de 2 Bien, recuperando Siria Parando el partido, hay que pararlo Diferencia de 7 Hay que tener cuidado Y clave estos minutos, ¿eh Alberto? Mantener la intensidad Lo que comentábamos antes Están haciendo mucho hincapié en el banquillo Y si mantenemos esta intensidad defensiva Si nos siguen metiendo 7 o 8 puntos por cuarto Esto se gana Ahora necesitamos ese Balón de Juanlo, bien, bien Sí, 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 sí 26 Juanlo está reclamando su protagonismo Las dos canastas que llevamos en este cuarto Son de él Y es un jugador con mucha calidad Que si se meta en el partido Le va a hacer daño a Xilena Lo vamos a agradecer mucho Balón de Sergio Xilena Aprieta la estación Se mete por fuera Se mete por dentro Atención a la Xabola Fuera, 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 fuera Balón para Xilena Vamos Vamos a apretar Vamos a animar 3, 6 o 9 9 puntos De diferencia Balón para Nacho Siria La mayor que hemos tenido en el partido Es de 13 Pero está bien Está bien Mantener Esa diferencia No se ha puesto En ningún momento por delante Xilena Eso sí que es importante Comenzamos mandando Hasta los 13 puntos No había notado Xilena 13-0 Hay que gastar Muy buen partido Que está haciendo Sipusa Fuentes En todos los sentidos Defensa, ataque, repliegue Derrochando Todo lo que tiene y más Atención Ahora tiene tiro de 3 Sergio Abre para el 7 Tiene tiro La bola, la bola Va fuera, va fuera, va fuera Juanlo Recupera No, tiene tiro de 12 Sí, sí 19 Que intenta meterse Xilena No le está haciendo Se le ve que no le está Sentando nada bien El entre comillas Repaso de balonceto Que le está haciendo Sipusa No, no, no No le está gustando Hay dos o tres jugadores Ya están motivándose A ver si se salen del partido Y bueno Importante Todas las bolas Que están atacando ellos Las estamos tocando en defensa Y eso es Señal de que De que hemos entrado Como en el primer cuarto A ver si Se repite el guión De entonces Ah que sí Balón Nacho Nacho Juan Vicente Juan Vicente de nuevo para Nacho Tiene tiro, tiene tiro De tres, de tres, de tres No, no fuera Fuera un rebote para ellos Balón para Sergio De nuevo el repliegue rápido Qué trabajo Está haciendo Sipusa La lleva Sergio El cerebro de este equipo Bien Nacho va a recuperar Ah, qué lástima Cuidado ahora que nos salimos Estamos tres nada más debajo Tres con tres Y pita Pasos No, personal De Emilio Bueno y además Hay que dejar claro también Para todos aquellos Que no estén Tan puestos en lo que A estos equipos De esta categoría se refiere Gilena no es un rival sencillo Ni mucho menos Un quinto Pero además tiene trayectoria ¿Verdad Alberto? Como nos había comentado Lo que comentamos antes Un quinto Un quinto que sabe lo que juegas Un quinto que Hace tres temporadas Creo Bajó de Primera Nacional Porque mantenerte En Primera Nacional Para pueblos pequeños Como puede ser Gilena Como puede ser fuente Económicamente Es brutal Hablamos de presupuesto De 30 a 40 mil euros Un equipo de baloncesto No puede mantener Ese ritmo Gilena ha bajado Por ese motivo Pero mantiene Un núcleo de jugadores Que son capaces De jugar en esa categoría O sea que Estamos hablando De dos categorías Por encima De las que estamos jugando Actualmente Bueno pues Esperemos que ese nivel Lo dejen Bueno yo Por mí que ni siquiera Lo dejaran para la fase De playoff Pero vamos Cuanto menos que hoy No lo pongan en la cancha Sería importantísimo Y poder disputarnos Con ellos en playoff Porque además Jugar con ellos Significaría Inclusive llegar a la final ¿No? De playoff Porque no nos veríamos Con ellos en el cruce Nos veríamos Con un tercero El tercero todavía Está por dilucidar Se sale el triple Ahora No nos están entrando Y necesitamos al menos uno En estos lanzamientos Vamos a dejar los playoff Vamos a meternos en el partido No es lo que es lo que interesa Porque si no No hay mañana Si no Si no Mantenemos la diferencia Que ahí ganamos No sirve de nada Lo que estamos hablando El sifuero tiene que ganar Sí o sí Ganar 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 Y volver a ganar Como titulamos en la previa Para poder meternos en playoff Y otra personal Otra persona Aplausos De Gilena Que se quiere meter Dentro del partido La diferencia De siete Hay que apretar Seis minutos Tercer cuarto Primero Tras el descanso 26-19 Y hay que seguir manteniendo La diferencia Vamos a ver los tiros De siete Se puede poner la cosa Diferencia de cinco Hay Dios Hay Dios Dolsan número 12 Francis Gallardo Este tiene buena mano Este tiene buena mano Este tiene buena mano Había anotado El anterior Lo hace ahora también Y Mada manda Un mensajito Al banquillo Cuidado 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 Vamos a pitar Que no se escuche Eso es Ruge la estación Se tiene buena mano Dios La menor Una de las menores Menores diferencias Que hemos tenido De cinco Nada más Asuste ya un poco De hecho Cambia a Nacho Que tiene tres personales Que estaba hiperactivo En defensa Y saca a Wani A ver si Si le da Si mantiene este nivel Y bajamos un poco El problema de las personales Vamos a ver Diferencia de cinco Los nervios Es los nervios Lo que hay que tener Mucho cuidado ahora Es Fran Balón Ahora que viene De meter por dentro Importantísimo anotar Cada punto que entre Es un pasito más De motivación De ganas Nervios en las manos Cuidado Esa bola Atravesando toda la cancha Balón de Sergio Sergio para Wani Wani se mete dentro Abre para Siria Sergio la bota Va a pedir jugada Se quiere meter dentro Tiene la presión de uno Viene de dos Vuelve a cambiar la orientación Atención Tiene tiro jugado Tiene que entrar Tiene que entrar No Pero recupera Siria Pero recupera Siria Tenemos la posición Presión de dos Falta Falta Clara Hay que mantenerse calmado Hay que mantenerse calmado Porque ellos quieren meterse en el partido Están calientes Quieren sacar de las casillas Conjuntos Fontaniego Cuidado Cuidado Que están a cinco nada más Hay que mantenerse frío Bien Juan Vicente Tensionado Vamos a apretar Nervios en el banquillo Nervios en la grada Vamos Juani Abre para Fran Fran tiene bola La mete por dentro No, no Esa era muy difícil Esa era muy difícil Esa era muy complicada Iban a pedir tiempo Muerto No Doble cambio Doble cambio Se marcha el siete Se marcha Alberto Y el doce Fran Fil Quien anotara Los dos tiros libres Y entran ocho y dieciocho Entran Rafa Y Alberto Pozo Dos cambios de nuevo en Xilena Diferencia de cinco La defensa En zona Dos, tres Juan lo debajo De canasta con Juan Vicente Por delante Juan y Fran y Sergio Siria Atención ahora por dentro Saca por fuera Siria De nuevo tiene tiro Pero no Tiene la presión Madre mía Madre mía Es de tres Es de tres Y eso significa Solo tres arriba Madre mía Alberto Solo dos arriba Y lo que comentamos En alguna de las De los momentos Del segundo cuarto No podemos dejar lanzar Ahí tan fácilmente Ese Su número doce Creo que ha sido Lanza muy raro Muy extraño Pero las mete Y aquí lo que trata Es de meterla Y si las mete No podemos dejar que dance Eso es lo que te iba a decir Yo nada más que había visto La postura que había tirado Digo Y que va Parecía una forma Antiestética de lanzar Pero va adentro Muy feo Ha lanzado Su tercer triple Creo que le llevo Contado en este partido Quiere decir Que es su forma de lanzar Pero que las mete Así que hay que Hay que apretarle Hay que presionarle Y hay que puntearle el tiro No podemos dejarlo Ahí se lo ha pensado Ha mirado Ha visto que no hay nadie Y ha lanzado Fallo defensivo Sí señor Sí señor Nos lo marca Alberto Así lo ha visto Y así ha sido Como ha sucedido Finalmente Lástima Dos Solo dos La diferencia menor Que ha tenido Sifusa Evidentemente La que mantuvo Cuando comenzara este partido Que se llegó a estar Trece puntos arriba Comenzamos dos cero Y de ahí nos fuimos Hasta trece Sin que anotara Pero Lo decíamos Lo veníamos diciendo En baloncesto Diez puntos No es absolutamente nada Nos lo comentaba Alberto Que en estas categorías Se voltean rápido Ocho Diez Doce puntos De una manera vertiginosa Así ha sido Y ya están Solo a dos En este tercer cuarto Remontada Considerable Que lleva ahora mismo Xilena Se hace Conjura Sifusa ahora Arengando a lo suyo Santiago Porque Cuidado Cuidado Que están Solo dos puntos Miedo me da Miedo me da Los nervios Y se igualan Sí sí No es uno De los mejores momentos Y necesitamos una canasta Hace un tiempo Ya hace unos minutos Que necesitamos una canasta Estamos atascados Las dos primeras canastas De Juanlu Y necesitamos conseguir Jugar ahí abajo A ver A ver si lo conseguimos Juanlu sale Y entra Moreno Y a ver si conseguimos De nuevo atacar A su pivo Que es lo importante Nuestros puntos Están llegando En la pintura nuestra Y tenemos que conseguir Que vuelvan esos puntos Vale va Fran Va Fran para Ramón Ramón tiene presión de dos Está apretando mucho Xilena Ahora está apretando Mucho Xilena Está nervioso Sifusa Apretando Xilena Nervioso Sifusa Malos momentos Del conjunto Fontaniego Hay que volver Al quinteto inicial Moreno Juani Ramón Fran y Juanvi Mucho ánimo Ahora para los cinco Vamos a ver Aquí quien entre Es el quien vale No importa quien juegue Solo el cómo Y el llegar Vamos a ver Xilena Atención que pueden Empatar el partido Madre mía Que Dios no pase Atención de ocho El ocho La lleva Rafa Rafa se la va a dar Sergio Que es el que maneja el juego De tres De nuevo Sergio Cuidado 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 Uy 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 Que era de tres De dos ahora Bien recuperando Juanvi Malos minutos De Sifusa Momento clave Hay que apretar Hay que ayudar Vamos Juani Vamos Juani De tres Vamos de tres Sí 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 Importantísima esta canasta De tres Nos vamos de nuevo a cinco Cinco arriba Respira Suspira Sifusa Aprieta Santiago Nervios en el banquillo Nervios en la grada Qué importante esta canasta Tres minutos Solo para acabar este cuarto No se juegan nada Pero La competitividad Madre La competitividad Atención balón Bien Vamos recuperando la sangre Vamos Fran Hace falta la estación Hay que meterse dentro del partido Vamos a marcar a la jugada Ahora que están calientes Hay que seguir el ritmo Vamos Ramón Vamos Ramón Vamos Ramón Buen reverso Buena pelota Ahora falta 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 Paso No Paso Y recupera la Posesión de nuevo Xilena 29-24 Qué importantes Son estos minutos ahora Qué crees que es lo más interesante Alberto Seguir este ritmo rápido O volver a pararlo Hemos jugado mejor con este ritmo Y yo creo que debemos mantenerlo No es que ellos Ellos juegan Juegan al contraataque Y si nosotros paramos el contraataque Nosotros sí debemos jugar rápido Que no se paren El estático nos está costando trabajo atacar Y que nuestros pibos Sobre todo que nuestros pibos reciban Importantísimo Hacía mucho hincapié en el descanso Santiago En el banquillo en eso Y es lo que debemos hacer Que Moreno Que Juambi Que Guadalu Reciban mucho abajo Que es lo que descompensa su juego Vamos a ver si así sucede Balón de Sergio Balón por dentro Para Lobo Lobo Marco 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 Dentro Dentro Y pedía también la falta De nuevo de tres Menos mal que no lo ha señalado La lleva Fran Paramos de nuevo el juego Ahora lo para Le bajamos la intensidad Le bajamos los grados A esto Aunque la temperatura es alta Aquí en la estación De nuevo Juani Que está caliente Pero se le marcha afuera Tira y va Y va por la pelota Y va a haber de nuevo otro cambio Contra el dorsal número 7 Lo hace Alberto Díaz Y se va a marchar De La cancha Cuando le veamos el dorsal Se dé la vuelta El dorsal número 15 Manolo Juega Xilena Tres Arriba Sifusa Dos minutos para acabar El tercer cuarto Cuidado Defensa ahora al hombre Atención ahora Marcaje al hombre Dorsal número 11 Va a jugar por fuera Bien moreno Bien moreno Apretando Bola para Sifusa Bola para Sifusa Está metido en el partido Sergio Está muy metido Está metido también El jugador de allí Está muy metido Se levanta el entrenador Le pide tensión a lo suyo Va a meter también presión Al árbitro Es un error lo que está haciendo Sergio El 4 de Xilena Está metiendo al pabellón Está echándose los árbitros de encima Y arengando A uno de sus compañeros Vamos a ver si esto sirve para nosotros Vamos Hay que saber jugar con la presión Bien moreno Bien Juan Vicente De tres Vamos, vamos, vamos Vamos Recupera la bola Recupera la bola Aprieta Xilena Bien, bien, bien Fran, bien Fran Balón para Menso Se mete dentro Menso Sí Nos vamos arriba de nuevo Diferencia de 5 Vamos que podemos Vamos que podemos Aprieta Xilena Aprieta el pabellón Lo que yo no sé De dónde viene esta musiquita Alberto De la flauta La flautita es un altavoz Que tienen allí los chavales Los cadetes Y que van a dar por culo Sobre todo Echa detrás del banquillo De Xilena Y seguramente en el último cuarto Bajen Bajen a A seguir poniéndole La cabeza como un cencerro Desde luego Cuanto menos Aquí te entran ganas De cualquier cosa Menos de jugar el baloncesto Así que a ver si sigue funcionando Bueno, pues tiempo muerto ¿Quién lo ha pedido? Xilena Pide tiempo muerto Bueno, pues Aprovechamos también Para meter a nuestros telespectadores En Faena 26 puntos Xilena 31 Sifusa Diferencia como ven De Más 5 Hemos llegado hasta de 2 Solo De 2 Solo Había un momento ahí Peligroso, Alberto Sí, había un momento de dudas Y la intensidad de Juan Y un triple Ha hecho que esto Un poco se calme Y que se estabilice de nuevo La diferencia A ver si hacemos una buena defensa ahora Y Y mantenemos el ataque Hasta el final de cuarto Importante sería Tú comentabas Entre 5 y 7 Bueno, estamos en 5 Y si llegamos a 7 Y no al último cuarto Con eso Por lo menos 5 o 7 arriba Sí, sí Congelar esa ventaja Es importantísimo Siempre por debajo de esa ventaja Te sientes Psicológicamente Sientes que es remontable Con una o dos canastas Por encima de 5 puntos Psicológicamente Vas un poco más forzado Provocas que el equipo contrario Lance más rápido Lance más precipitado Con canastas Con lanzamientos menos seleccionados Y que es un poco Lo que está pasando Xilena En los últimos minutos Y por eso está Fallando un poco menos Un poco más Que al principio Sin duda Ahí está Ahí está la clave Es cierto Jugar con la presión No todos los equipos Son capaces de hacerlo Y jugar con el marcador abajo Te esfuerza la celeridad En el tiro Te pone más nervioso Las ansiedades Es importantísimo Además Si cogiéramos una buena racha Una buena línea Una buena transición Defensa-ataque Con una diferencia ya de 5 Podría incluso No matar Pero sí poner bastante tierra De por medio Es la importancia De estar 5 arriba La importancia De haber hecho los deberes Al principio Y de conseguir Esa ventaja al final Es remontable Sí Pero cada vez más difícil Cada vez menos tiempo Y cada vez más presión A ver si Si el Lobo El número 10 Falla los tiros libres Como lo ha fallado al principio A veces sigue igual Y yo lo que tengo miedo Es llegar al final Con el marcador ajustado Esperemos que así no sea Marco Lobo Ah Le entra el primero El primero que anota Es la tarde de hoy Y es el primero que anota Esperemos que no se le caliente la mano Vamos Arenga Vamos Anima Bueno Anima En este caso Pitar Que significa animar a los nuestros Fuera Vamos Vamos a pitar Nervioso Nervio 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 Va fuera Bien Bien De 4 Vamos a animar Vamos a apretar Que se note que puede ser El penúltimo ya partido El Sifusa de la temporada El último sería aquí en la estación Pero si ganamos Sería pasar a Playoff Y podría haber dos más Pero sobre todo el premio El premio no No Juani No Juani No hay que apretar Hay que apretar Juani Se le va Se le va Se le va Bien 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 Nuestra 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 Buena Es nuestra Era nuestra Pero no tenía que haberla pedido Con tanta resistencia Porque eso es como cuando en fútbol Levantan las manos Levantan las manos No hay que apretar Y el pedirla El árbitro La confundió Pero bueno Vamos a ver Solo un minuto Cuatro puntos Arriba todavía Aprieta la grada Del fondo Vamos a ver Con la flautita Y si seguimos metiendo A los nuestros Ahora dos al número 8 Rafa Rafa Balón para Juan Carlos Juan Carlos La da para Sergio Sergio de nuevo Para Rafa Rafa La mete de esto Para Juan Carlos Juan Carlos se mueve Tiene jugada Tiene Rafa Atención Ahora Vaya 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 Otra vez de 2 Faltando 47 segundos Va a haber Yo creo que va a haber Puede haber Estas 3 ataques Puede haber Estas 3 ataques Que permitan 3 ataques Van a dejar Imagino que van a dejar 2 ataques Y Como no notemos en este Bien Personal A ver A ver Estamos jugando con 3 pibos No sé Si te has dado cuenta Ellos han sacado A sus 3 a 2 hombres Altos fuertes Y nosotros hemos sacado Juan Luis por Juan Y para jugar con 3 pibos A ver si Si conseguimos Asentar un poco El ataque En la de nuestra defensa Va haciendo Alberto Como ven Apuntes Cada vez más técnico Cada vez más táctico Nos va metiendo En el conocimiento Del mundo de la canasta Del mundo del baloncesto Que bonito Son los partidos baloncesto Cuando hay algo en juego Lo son siempre Pero más cuando hay algo en juego Porque es un deporte Muy atractivo Y muy vistoso Como así lo estarán disfrutando En televisión Va Fran Fran tiene jugada Se mete por dentro Va a sacarla por fuera Fran tiene jugada aquí Ahora con Ramón No tiene donde sacarla Ahora sí Tiene a Juan Luis Juan Luis se va a meter por dentro Tiene que entrar Tiene que entrar tira, 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 tira va a entrar, va a entrar, va a entrar, va a entrar sí, 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 falta cuidado ahora, cuidado con la rodilla cuidado con la rodilla de Ramón se queja, pide tiempo bueno va, cómo hemos llegado a este final, es lo que le pedimos a este partido sí, sí, salvamos un poco salvamos la ropa por los pelos y dos puntitos dos puntitos pocos, pero seguimos estando arriba lo cual es importante seguir manteniendo para la moral es importante estar arriba ha sido el debe en este caso que nos han remontado llevamos diferencias de 7, hemos llegado hasta de 13 pero en este cuarto hemos empezado a 7 y estamos a 2 el debe ha bajado un poco el nivel defensivo pero el debe echar en el ataque, no podemos anotar no sé cuánto hemos anotado, hemos anotado 9 puntos creo calcular, 9 puntos son pocos para ganar un partido y ahí está el debe, nos hemos atascado al principio, hemos dejado de atacar hemos dejado de buscar pibos y un poco con la con la presión de Juan Luis al principio y con un par de detalles de Juani hemos salvado el cuarto y no debe ser así, tenemos que jugar más pausado tenemos que jugar con más cabeza y gastar el tiempo necesario porque aquí no hay 24 segundos gastar el tiempo necesario en atacar y en sacar un buen lanzamiento dentro o fuera, pero sacar un buen lanzamiento vamos ahí haciendo ya una previa de lo que va a ser ya el último cuarto ya no va a haber más que más que ponerlo todo pero ¿dónde crees que pueden estar las claves? ¿cómo crees que va a salir Xilena? ¿cómo crees que lo va a hacer Xifusa? Xilena va a seguir apretando porque le está funcionando en el último cuarto le ha funcionado trabajar con sus dos hombres altos y va a seguir metiendo balones rápidos ahí y nuestros pibos tienen que ponerse las pilas en defensa nuestros hombres altos tienen que parar a los suyos y ahora ya Xilena va a dejar de especular Xilena va a ir a por todo va a ir a por el partido pase lo que pase ya van a jugar sus hombres con más calidad y aquí es donde vamos a demostrar si merecemos o no estar en playoff se van a tirar al todo por el todo ya no hay marcha atrás una vez que nos hemos metido aquí en esta habitación ya a salir solo queremos que sea con el billete para la Final Four bajo el brazo montarnos en el avión que nos dé basaporte, billete directo fuera el primer tiro de Marco a ver si así es el signo de este último cuarto va al primer lanzamiento al aro bueno pues ya sí que son los últimos minutos tensión al máximo y vamos a llegar apretadísimo desde luego para el espectador el partido mejor no puede estar balón para Juan Vicente Juan Vicente para Fran esa es dentro no, 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 no nos pueden empatar nos pueden empatar para el espectador desde luego no se le puede pedir más al partido nosotros mirando y tirando por nuestro lado lo que queremos es que el partido se decante lo más pronto posible pero vamos a llegar apretado al final Alberto yo quiero que esto determine ya que nos vayamos en el marcador y que esto se termine pero bueno parece que no va a ser así nos va a nos vamos a vamos a quedarnos sin uñas de aquí al final del partido yo últimamente suelo tener mucha suerte con las predicciones yo estoy casi convencido de que sí que nos lo vamos a llevar que nos vamos a meter pero también veo una cosa creo que vamos a llegar con la soga al cuello apretado hasta el final va a ser un final de partido de auténtico infarto esto no se va a decidir hasta que finalmente pite no va a haber distancia suficiente con seguridad ya pinta que el partido se va a decidir en las dos o tres últimas canastas a ver si Moreno que ahora ha hecho una penetración también se enchufa necesitamos más puntos de él normalmente nos aporta entre 10 y 20 necesitamos que aporte sus 5 o 10 puntitos a ver si lo conseguimos oh se sale entra va es que no entra se sale no hemos metido ningún tiro libre no puede ser hemos tirado muchísimo y no hemos metido ninguno eso es una un lastre ahí también que estamos teniendo el tema de los tiros libres vamos a ver Moreno vamos a darle todo nuestro apoyo tiene que entrarle eso es tiene que entrarle la marca con la mano derecha la va a lanzar de nuevo sí sí entra él entra sí el primer tiro libre que metemos me parece en todo el partido nos mete Moreno diferencia de 3 venga vale vale venga que podemos diferencia de 3 la pide el 16 no usted puede despistar si levantan la que ha pitado falta menos mal que no le ha entrado menos mal que no le ha entrado hubiera sido dentro y tiro no no porque la la personal ha sido abajo ha sido de Fran no ha sido de Moreno y no hubiera sido pero una personal muy 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 ligerita no se suele pitar está lejos no se suele pitar yo creo que el árbitro ha visto 2 o 3 conatos de amago de levantarse un poquito de tensión y no quiere que se le vaya y yo creo que no va a permitir que se le vaya lo más mínimo creo yo Alberto Callez donde está posiblemente esta falta sí pero de todas formas jugar con estos niveles de tensión acaba siendo contraproducente para los árbitros tienes que pitar y eso de juego a ver si lo paro o lo freno acaba acaba desnivelando el partido viene el pabellón ahora a veces se anima a veces se activa y eso siempre siempre va a ayudar balón al aro no se puede estar más apretado de luego el espectador lo tiene que estar vibrando lo estará disfrutando nosotros aquí no queremos queremos que pase rápido 16 va afuera afuera la mete dentro de 2 solo de 2 Juanvi vamos a meternos dentro del partido balón para Fran si lo estás viendo en tu casa en televisión o en cualquier bar no puedes despistar la vista de la pantalla porque en nada en 3 segundos ha pasado aquí algo Moreno abre tiene jugada aquí estaba muy solo balón de 3 de Juanlu no no entra recupera ahora de nuevo Manolo como está apretado el partido solo 2 solo 2 solo 2 puntos abre para el 7 ahora señala jugada jugada marcaje al hombre y jugada hoy se da la vuelta y mete dentro empata el partido empata el partido la primera vez que empata el partido se calla el pabellón serio y tensionado el banquillo madre mía madre mía no queremos no queremos ponerle fin de fiesta al partido así no queremos hacerlo porque además eso significaría también en tiempo de juego ya sabes los martes a las 6 los jueves a las 10 de la noche sería ponerle el fin de fiesta ya en el próximo programa y lo haríamos contentos por el año por como haya resultado el programa pero muy triste si le tuvieron que ponerle broche así vamos dentro Emilio vamos a apretar vamos Moreno vamos Fran vamos que podemos Juanlu Guambi todos por dentro no balón para ellos puede ser de nuevo ponerse por delante cuidado Julena cuidado Julena cuidado que nervios cuidado que nervios no me lo puedo creer no me lo puedo creer va de 3 y le entra 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 se ponen 3 arriba ellos faltando 7'33 ay Dios mío como la primera vez que se ponen por delante en el marcador Alberto si no bajamos los brazos es lo que nos puede ocurrir es lo que nos viene pasando toda la temporada en cuanto tenemos un bache bajamos los brazos y de nuevo bajamos los brazos estamos seleccionando super mal los tiros los dos últimos lanzamientos han sido con nombre encima con tu defensa encima y en defensa fíate un lanzamiento abierto libre nadie estaba mirándolo siquiera o sea bueno un poco catástrofe en este momento a ver esperemos que se enchufen necesitamos que se enchufen lo que si nosotros desde luego vamos a intentar mantener la tensión queda muchísimo partido 7 minutos es un auténtico mundo en estos baloncetos y lo que tiene que servir yo creo es un poco de de aviso de nota de atención de cuidado cuidado que te relaja y todavía queda 7 minutos pero te pasa esto faltando nada 40-50 segundos y te metes en un problema Alberto y estás fuera 40-50 segundos y estás fuera pero bueno quedan 7 minutos y medio 3 puntos abajo 3 puntos abajo no es nada cuando lo comentábamos con Gilera no era nada ahora que lo tenemos en contra siguen siendo lo mismo que antes pero si que es verdad que ellos vienen en dinámica positiva nosotros negativa y hay que cambiar eso ya ahí sale Nacho a apretar no le ha funcionado eso de jugar con 3 hombres altos y sale Nacho que saca ahora de fondo para apretar la defensa y darle movilidad a Gilena en centímetros ha hecho también cambios ha bajado muchísimo en centímetros en altura en jugadores bueno pues Quinteto lo ven Emilio Moreno Juanlu Nacho y también Fran es el Quinteto de Sifusa lo damos con silencio lo damos con pausa porque queremos que entre la pelota no entra Moreno debajo de ahora era fácil cuidado 7 minutos vamos a apretar se puede se puede podemos hay que apretar no podemos dejarlo buen equipo Gilena buen equipo Gilena lo está demostrando atención ahora balón por dentro están nerviosos Sifusa atención hay que correr las pilas tienen que volar bien recuperando Moreno vamos a por ello Fran vamos Emilio vamos Nacho Nacho se mete por dentro va a pedir jugada ahora es Moreno la saca afuera hay que tensionar hay que pedirle mucha cabeza al equipo pero hay que pedirle fuerza agarra Juanlu hace falta no entra no quiere entrar no quiere entrar no quiere entrar y esto no me está gustando atención ahora se cae Fran fácil fácil corriendo en velocidad en ataque eso le hace mucho daño de 5 abajo es lo que comentábamos antes no podemos dejarlo correr y como lo dejemos correr perdemos cabeza necesitamos cabeza y movilidad a ver qué tal dos ataques buenos se ha salido debajo del aro al final no importa si se sale de esto esto es lo que necesitamos tiene que entrar tiene que entrar tiene que entrar no 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 quiere entrar vamos Moreno joder no entra dos se va afuera de luego balón para Xilena 5 puntos la transición no ahí no hay que presionar hay que volver a zona hay que volver a zona ahí no ahí no y nos hace mucho daño míralo míralo qué buena jugada qué pase de Sergio tío qué pase de Sergio lo está matando ya lo está matando el partido 7 se nos escapa se nos escapa poco a poco 7 puntos ya empieza a ser una diferencia importante y no defendemos no estamos defendiendo no entiendo por qué no estamos defendiendo estamos apretando como si quedara un minuto y un minuto no queda y personal por fin pitona personal porque ya ha sido la cuarta cuidado que no se caliente igual hay que mantenerse dentro del partido cabeza vamos a pedir cabeza vamos a pedir cabeza y va a entrar ahora se ha hecho un poco de silencio porque está la cosa caliente está la cosa subidita va a meter ahora Marco Alobo más metro más centímetro más cuerpo más músculo es Shaquilo Niga de la segunda provincia tiene cuerpo vamos para tirar para adelante con medio equipo pero nosotros tenemos más garra más fuerza tienen que entrar los tiros libres es que no están entrando habiendo si se hubieran metido por lo menos 3 o 4 de los que hemos tenido en el partido la diferencia no sería tan grande pero es que no entran vamos Juanlu no se sale se sale ni un tiro libre ni un tiro libre solo hemos metido un tiro libre en todo el partido tiene que entrar Juanlu tiene que entrar vamos a recortar esto 5 minutos venga que partido más tensión si al final se logra esto va a ser de épica de horda con Juanlu sí 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 venga vamos que podemos diferencia de 6 6 abajo hemos tenido la mayor de 7 arriba por parte de Xilena pero si ellos han volteado 13 ¿por qué nosotros no vamos a voltear 6 Alberto? claro que se puede y yo te digo 5 minutos mucho tiempo 5 minutos y medio quedan muchos ataques y hay que apretar pero la defensa tiene que estar más en zona más dentro más dentro eso es ahí ahí no entra cuidado Alberto robamos robamos no falta está ocurriendo una cosa que no podemos permitir estamos defendiendo como si quedara un minuto y no queda un minuto no podemos estar presionando haciendo dos ayudas yendo dos personas al hombre que tiene el balón porque ellos saben jugar esto y ellos van a sacar el balón al hombre que esté libre la persona si dos defensas nuestras cogen a un atacante hay un atacante libre y ellos saben encontrarlo no podemos jugar a eso tenemos que seguir defendiendo como lo hemos hecho todo el partido que ha funcionado y ha funcionado bien vamos a ver balón para Sergio cuidado que esté el que lleva la manija del equipo esté el que manda esté el que se mete hay que sacarlo del juego tiene tiro de dos no, no, no bien, bien, bien recuperamos recuperamos bien Moreno vamos a correr la falta Arby, falta bien, va vamos a meternos dentro hay que llegar más apretados los últimos minutos vamos a enseñarle los dientes vamos que sabemos es difícil pero es difícil mantener la cabeza atacar duro y defender con cabeza es muy complicado pero es lo que tenemos que hacer nos queda otra nadie dijo que esto fuera fácil no estamos jugando por simplemente sumar puntos estamos jugando por una fase de ascenso y si se quiere estar ahí el equipo tiene que ser capaz de remontar seis puntos abajo con un equipo que jugarse no se juega nada es un quinto pero no se juega nada si no somos capaces de eso bien, 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 bien bien, bien bien, vamos que podemos si no somos capaces de eso no nos merecemos el jugar por la fase de ascenso ni más ni menos Alberto ahora el pabellón el que se lo va a amanecer va a ser el pabellón que está apretando como nunca vamos, vamos a por ello vamos a por ello nos sale de cuatro aprieta vamos Abraham vamos a animarlo vamos arriba levántalo que la afición lo levanta que bonito el partido Sergio vamos, que bonito como está disfrutando el pabellón a pesar de ir abajo es nuestra es nuestra va va la mete dentro de nuevo cinco, seis seis arriba vamos Abraham vamos Abraham que se puede vamos que podemos vamos con cabeza vamos, vamos a apretar vamos Abraham falta y falta, falta, falta bien, 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 bien vamos a seguir ganando metros ganando falta vamos a dejar los árbitros Emilio vamos a dejar los árbitros tranquilos saben bien lo que hacen venga lo nuestro nosotros lo nuestro diferencia de seis ahora sí que necesitamos los tiros libres ya no podemos fallar ya no hay ya no hay cartucho de la recámara lo metemos ahora o no vamos a tener más oportunidades tres minutos si hay que llegar porque haya que llegar va abajo en el marcador que sea distancia muy corta y que en el juego de falta, falta, falta podamos todavía tener opciones seis mucho seis es mucho seis es muy muy complicado cuando a falta de un minuto y pico no vamos a poder remontarlo así que hay que llegar dos, cuatro puntos sería la diferencia ideal vamos a Abraham dentro vamos a Abraham el primero sí, 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 sí vamos a Abraham uno vamos a Abraham poquito a poco poquito a poco venga va pasito a pasito y le vamos recortando y le vamos recortando hay que llegar a los 50 lo dice Ramón hay que llegar a los 50 estamos a 14 si no llegamos a los 50 no ganamos 14 abajo vamos a Abraham no Parmeo no y esa tampoco sí de dos vamos vamos solo tres vamos venga que podemos solo tres bien robando Moreno bien Moreno vamos vamos y Fusa vamos por ellos vamos 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 que se puede 40 41 tres minutos que buenos minutos como le hemos dado la vuelta a esto se vuelve a meter el cabellón vamos que podemos hay que apretar hay que apretar sí 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 que se note hay que vivirlo solo uno tres minutos ahora sí cinco puntos si te fijas en una jugada en 20 segundos hemos remontado cinco puntos y gracias a la Fedro de Moreno la Fedro Pivo cómo se han tirado al rebote de ese fallo de ese fallo del tiro libre y cómo ha ido ahí a cortar un balón di que sí esto es así esa es la intensidad esa es la actitud y eso es lo que caracteriza anda la vuelta todo en nada en 10 segundos le ha recortado tres minutos 37 40 41 qué partidazo desde luego los que lo están viviendo aquí en el pabellón están disfrutando de lo lindo aprieta tirarle cosas a los jugadores no porque están tirando cosas y eso no eso sí vamos 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 a por ello vamos a por ello vamos a por ello que se puede que se puede uno abajo desde luego lo que estamos diciendo el que lo esté viviendo aquí está disfrutando de un espectáculo además se ve lo vamos cervecita sin alcohol vamos a ver cervecita sin alcohol a buen ambiente buen rollo buen ambiente el que ha perdido parte de su tarde de pre-romería por venir a ver este partido yo creo que no que no no se lo desmejora un buen rato y emocionante porque va a ser muy emocionante de este partido qué bonito qué bonito es lo bueno que tiene el ir perdiendo que se vive que se vive más intenso vamos dos a número cuatro vamos apretamos Sergio de Xilena va afuera va afuera va afuera va afuera es nuestra es nuestra sí es nuestra no 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 ah el personal bien 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 vamos apretando vamos no 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 la ha pitada eso os lo he dicho le había pitado la falta a nosotros madre mía madre mía madre mía era más una pelota fácil si si fuéramos dos de nosotros para robar la pelota no había nada no había nada ni dónde la pitada siquiera no estaba atento no no Juan estaba prácticamente en el contraataque no sé muy bien qué habrá hecho pero bueno no tenemos que dejarnos influir por los árbitros estamos metidos en el partido y es lo que hay que seguir vale venga va 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 fuera 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 no se mete dentro venga balón del serio tres minutos tres treinta vea que podemos desde luego que podemos balón se tiene que ir fuera se tiene que ir fuera se tiene que ir fuera mierda se tiene que ir fuera pero entra entra de nuevo tres de nuevo tres vamos si que podemos hay que ayudarle hay que se va a rebalar hay que se va a rebalar bien 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 Moreno abre para Juan y Juan y de nuevo para Abraham solo tres solo tres quedan dos minutos se mete dentro penetra tiene que ganar está recupera bien recuperamos Juan y bien vamos hay que meterla Moreno hay que meterla balón para dentro cambia de nuevo para Moreno bien ha pitado ahora señores que ha pitado falta sí 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 vamos a ir ganando vamos a ir ganando uff si metemos un tiro libre es puntual ya porque tened en cuenta que ellos están en bonus ya cada personal de ellos cada falta de ellos va a ser tiro libre y si estamos un poquito mejor en eso yo creo que puede ser una ventaja a nuestro favor en un partido tan apretado meter bolas dentro penetrar mucho importante ahora para que nos hagan falta balón que tiene Moreno Moreno tiene un punto ahí vamos vamos silencio silencio va va se va afuera se va afuera hay que meterla Moreno hay que meterla Moreno 40-43 2-31 falta tres abajo hay que meterla a ponerse de dos Moreno vamos Moreno la bota sí sí señor sí señor vamos Podemos Podemos el grito que mandó bien fuera 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 ahora sí ha pisado no pita bien Juani recupera bola vaya tela vaya tela lo que están pitando últimamente se nos va de dos le da la bola no hay que hacerle tanta falta que vamos a empezar a tener tiros pronto eso que ha pitado eso que ha pitado no justo el árbitro que estaba de frente a un metro no lo ha pitado y el árbitro que veía la jugada de espalda a 10 metros lo pita no es no es no es no es forma de pitar y es la única es calentar el partido innecesariamente se está yendo de las manos se está yendo de las manos y no queremos que se les vaya porque lo que no queremos que se vaya es el partido bien Moreno bien Moreno vamos vamos Abraham vamos que Podemos vamos este equipo vamos este equipo puede el grito de Peche que dio un tiempo de juego en el último programa el Podemos lo llevamos nosotros aquí a la cancha lo traemos de la tele a la cancha de la cancha a la tele vamos que Podemos Moreno Moreno da fuego para Juani Juani de 3 Juani de 3 Juani de 3 fuera aro aro a Moreno bien 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 que importante falta 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 bien si 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 vamos Podemos empatar el partido dos minutos vamos que Podemos y a todos aquellos que lo estén viendo en televisión ahora mismo han diferido que espectáculo lo estáis viendo abran la cerveza sin alcohol ábranla siéntense pónganse cómodos y no quiten la vista de la pantalla no la quiten porque se lo pierden atención ahora va vamos a hacer silencio de nuevo no aro ahí está la clave ahí está teniendo la clave no está entrando la pelota venga va de nuevo vamos 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 a hacer silencio de nuevo en la cancha se la da al árbitro se toma tiempo la bota levanta la vista y el balón no entra ninguno de los dos tiros faltando unos 52 vamos a apretar cuidado cuidado falta falta clarísima falta clarísima no podemos hacer un tiro una falta tan pronto una falta de dos minutos no es necesario hacer una persona una falta de dos minutos pide a Abraham el apoyo de la grada vamos se puede si se puede y podemos vamos 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 a por ello vamos vamos balón fuera y entra la canasta 44-3 44-3 44-3 3 arriba 3 arriba falta un minuto y 46 Dios que se van otra vez guau y encima la falta al menos indicado vamos hasta encima que se vaya afuera bien bien y con el rebote fuera fuera nuestra 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 bola nuestra bola nuestra sí 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 vamos Juan y vamos Juan y hay que ganarlo los guerreros de la canasta los hombres de la estación si lo ganan alguien son ellos vamos y Fusa vamos dejando la botana metemos dentro de cancha así ya jugamos Abraham Bola por fuera cambia el juego para Emilio Emilio se mete por dentro tiene tiro tiene tiro no 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 Emilio tranquilo Emilio tranquilo se va de tres sigue de tres queda un minuto y medio mierda se marcha ahora Sergio se mete dentro señala la falta no le hagan la falta no le hagan la falta está deseando que la haga y más Sergio la estaba pidiendo se le está yendo el partido ah yo he visto yo he visto a mí no me ha gustado nada esos dos tiros libres que hemos tenido ahí no no esos dos tiros libres y esa canasta precipitada un poco de Emilio que buscaba realmente no estaba buscando lanzamiento estaba buscando que le acompañara a alguien en su penetración no ha tenido nadie acompañándolo y ha tenido que tirarse ese mal lanzamiento y ahora esta persona era muy muy precipitada a ver si vamos a apretar vamos a apretarlo venga va que podemos que podemos vamos a seguir mandando mensajes de esperanza vamos a ver venga tiene tiro todos queremos el playoff todos queremos el playoff vamos que tiene tiro Sergio y la cuela y la cuela Sergio y la cuela vamos a ver vamos a ver cuatro un minuto y veinticuatro y va afuera ahora va afuera ahora vamos y balón para ellos y balón para ellos ahora sí ahora sí que se está yendo esto venga un minuto y veintidós cuatro arriba cuatro arriba Xilena cuatro abajo Sifusa complicado sí complicado la diferencia de demasiado faltando un minuto nada nada le da la bola le da la bola a ellos cuatro y sin ataque cuatro y sin ataque que pueden ser si anotan ellos matan esto sí sí si anotan complicado aquí es donde está cuidado y a ver si ahora van a parar van a dormir esto no hay reloj no hay reloj de 24 ellos pueden estar todo el tiempo del mundo intentando tocar pero no le podemos volver falta no la hagáis falta no la hagáis falta y más a Sergio le estamos dando el partido le estamos dando el partido y además se la estamos haciendo a quien nos debemos al que estaba enchufando todos los tiros libres si hay alguien que hay no hay que hacerse la jaela ahí no estamos teniendo cabeza no estamos teniendo cabeza balón de Sergio cuatro qué pena qué pena terminar la temporada sí qué pena qué pena pero bueno mucho ánimo para y mucha alegría para el equipo que lo ha trabajado y la mete dentro se va a cinco difícil difícil eh muy complicado balón de Sergio de nuevo cinco cinco arriba y otra más y otra más ya esto ya sería un milagro si lo hacemos es un milagro pero es un milagro ya bueno venga Moreno Moreno venga vamos a seguir animando Abraham de seis abajo qué lástima de seis abajo balón para Fran y le palmea le palmea bola para nosotros 56 llegamos se nota la presión del partido al principio nos venía bien al final del partido nos venía mal y ahora estamos jugando a ahí estaba ponernos a tres a falta de ir a solo solo qué listo ha sido cómo lo ha jugado va a matar el partido ahí entra mata el partido se acabó se acabaron las esperanzas de Sifusa 49-41 faltando segundo le van a hacer la falta no se le hace ni siquiera balón para ellos se ha roto el partido ocho bueno estamos contando ya lo que es el final de temporada balón para Moreno se nos ha ido esto de las manos mucho nervio muchísimo nervio en los tiros libres en los tiros y balón de nuevo para ellos ocho y va a matar el partido menos mal ha fallado no lo matan pero está muerto ya hemos metido un triple en todo el partido y eso nos penaliza tiros libres triple ahí ya igual lo intentando tirar la tabla ya no fallamos ni eso ya no entra ni solo ni uno ni uno ni uno ni uno mira se salen tío se salen 43 aplauso aplauso para el equipo que se lo ha merecido Alberto se lo ha merecido se lo ha merecido le han puesto gana le han puesto garra y ya esto era imposible ya hemos perdido el partido en detalle en tiros libres en un poco bajar los brazos la presión que nos vino bien al principio nos ha podido al final nos la hemos echado en la espalda y se ha notado en el juego del equipo una auténtica pena Alberto con esto ya le ponemos el broche a este partido y ya a lo que es la temporada del SIFUS haremos un tiempo de juego más para contarles un poco esto ya con la mano de los protagonistas y también nos va a servir para hacer un fin de fiesta Alberto si tienes un hueco deberías venirte también con nosotros allí a ver a ver grabáis el programa un poco pronto pero bueno intentaremos a ver si puedo dejar a alguien por allí y acercamos como es un fin de fiesta porque va a ser el último programa vamos a intentar estirarlo un poquito más tarde para que puedas ir todo el mundo vamos a intentar hacer un poquito más tarde para hacer un fin de fiesta y que podáis ir todos venga venga será importante e intentaremos estar allí muchísimas gracias por estar conmigo aquí por acompañarnos creo que los desplastadores lo van a agradecer mucho un aplauso a la afición fíjense y bueno yo creo que vamos a mandar un mensaje positivo se lo merecen más no se podía dar han dado todo han dado todo con la primera mitad de temporada que hemos hecho esta segunda mitad bueno detalles puntuales perdimos con Coria que yo creo que debíamos haber ganado dos partidos perdimos con Pila ha sido ha sido un buen partido simplemente ha sido una temporada que fallamos en momentos clave y ahí la perdimos bueno Alberto pues nos vamos a bajar ahora hablaremos con ellos con los protagonistas y ponemos fin de fiesta bueno un mensaje de mucho ánimo alegría desde el punto de vista de que han dado todo de que se han esforzado de que se han partido la cara de que no se podía hacer más gran partido hemos llegado hasta de 3 arriba 13 puntos primeros sin que ellos marcaran diferencia abultada de 15 después y al final se nos ha ido en detalle se nos ha ido en detalle y bueno ponemos el fin de fiesta este partido lo estarán disfrutando en su casa en TMF se lo hemos llevado los comentarios de Alberto Miguel Jaramago la locución y Pedro Verdun a los mandos técnicos nos marchamos muchas gracias por estar ahí nos vemos el próximo tiempo de juego no se lo pierdan el 15 la niña bonita y será el último programa mucha fiesta no se lo pierdan el último programa de tiempo de juego muchas gracias por estar ahí gracias